¿Qué es lo que te quedan? No, me lo iba a preguntar ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no Nada, no Te pregunto después Pero... hay algo... Ah, pará Es lechuga, ¿cómo que es este? Ay, qué horrible Se ve el techo todo Es para cortarla con la mano No, no No, no No, no Tengo que hacer deberes No te escucho ¿Sabes los labios? No ¿Qué precisa? Pará, pará ¿Te apagaste la pincha? Sí ¿Te dije que sí? Ah, sí Pero es un sí confirmado Sí ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Puedo ir a comer en el cuarto? Una miseria Yo quiero uno Servite más papas si querés No mamá No me gusta el boñato Pero hay más papas, no es solo boñato No, pero mamá, si se hace juntas La papa termina con terreno Vuelta Madre mía ¿Me puedo servir lechuga? Sí, David hay lechuga Ay, por favor No le sirve nada a este chico A este chico no le sirve nada Ay, qué rico Nada Estoy Arrancando el vivo Y me faltaría la comp Owen ya se acostó Bueno Te digo que en una cuestión de flash Hicimos mandado Cociné Dejé Lavé cosas Dejé cosas prontas ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? No sabía ¿No le comentaste? No tuvimos ni tiempo De hablar ¿No tenía piscina hoy? Sí, pero está resfriado Ezequiel Está resfriadito Y no quiso ir No se sentía bien No se sentía bien por ahí Hola, hola ¿Cómo andan? Bueno Voy a esperar Un minutito más Y arrancamos Como siempre Los vivos quedan grabados Así que Este Después si quieren Quieren verlo Quieren consultarlo Van a poder Este Volver a repasarlo Tenía ganas de hacer este video hoy Porque ando Este Con unas cuantas noticias Con unas cuantas Este Novedades Para compartirles Y bueno Como siempre Estamos hablando A través de De esta plataforma Les he compartido Desde hace un tiempo Todo el proceso Que Que he iniciado Este Desde Diferentes ángulos ¿No? Estudiando Aprendiendo Emprendiendo Y bueno Este Hola Miriam ¿Cómo estás? Decime ¿Se escucha bien Miriam? Muchas gracias Ya las extrañaba ¿Se escucha bien? estoy compartiendo el vivo a ver si si hay otros emprendedores o emprendedoras que quieran sumarse que les interese acompañarnos hoy tengo un par de cositas para para compartirles respecto al tema emprendimientos ya está la cena hay papa, hay huevo y hay lechuga que ya está lavada venía a buscar eso si si y está tenés que hacerte están allí y normalmente es así son dos minutos no lleva nada hacerse un huevo pero acá tenemos problemas con gracias gracias Miriam muchísimas gracias bueno hoy este vivo quería hacerlo para comentarles algunas cosas en las que he estado y sobre todo cosas que he estado aprendiendo sobre todo porque veo que he visto que hay mucha gente iniciando emprendimientos ¿no? este iniciando proyectos personales como para tener una fuente de recursos una fuente extra de recursos este y a través de a través de mi cuenta de instagram de instagram proyecto emprender punto com punto uy perdón yo he estado compartiendo capacitaciones este talleres que hay gratuitos y la verdad que es 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 impresionante la cantidad de oportunidades que hay para los emprendedores para capacitarnos y para poder este validar nuestras idas de negocio para ver si lo que estamos emprendiendo realmente es lo que el mercado necesita y si vamos a tener éxito en eso que estamos emprendiendo ¿no? yo lo he estado compartiendo también en el grupo de facebook de emprender punto uy hay una serie de jornadas que se están que se llaman recreate 2022 se están subiendo los videos a youtube yo los estoy subiendo también al grupo de facebook este de emprender punto uy estoy subiendo todos los videos que se de las capacitaciones por zoom y realmente no tienen desperdicios me había colado en la zona equivocada porque no no sabía y me había anotado en la zona este pero ahora empecé con la zona sur y norte los talleres de nuevo y realmente están espectaculares son 5 o 6 talleres donde te enseñan sobre creatividad marketing finanzas personales validad de negocio el ecosistema emprendedor que son todos los programas y las instituciones que hay para apoyar a emprendedores este y después hay una instancia donde uno tiene la oportunidad de presentar su proyecto emprendedor y de los 3 finalistas uno va a ganar apoyos becas este van a tener oportunidad de acceder a financiamientos hay financiamientos que se dan a través de las agencias este lo que se llama las CIPES este que son los programas de apoyo a emprendedores este instituciones que apoyan a los emprendedores que es dinero que después no tenés que devolver es dinero que te dan que vos obviamente hay una parte que vos tenés que justificar en que lo gastaste pero es dinero que te dan y no es un préstamo no lo tenés que devolver por ejemplo esa es la financiación que están brindando a los emprendedores y además de de todos los planes y programas de capacitación gratuitos que hay si que bueno eso era una de las cosas que yo quería compartir con ustedes si les voy a dejar arrobado arrobada el perfil les voy a dejar arrobado el perfil de proyecto emprender ahí se los voy a dejar ahí esa es mi página de instagram donde yo estoy este publicando todas las novedades y todos los cursos y talleres de los que me entero sobre todo aquellos que son gratuitos si porque para tener éxito nuestros emprendimientos tenemos que capacitarnos tenemos que educarnos y hay mucho hay mucho a disposición nuestro por ejemplo hay tres páginas que pueden visitar una es la de AMDE la agencia nacional de desarrollo donde hay cursos talleres hay herramientas hay guías hay formularios para completar para guiarnos en nuestros proyectos después está la página de Uruguay Emprendedor que es a través de donde yo me he ido enterando de todas estas este jornadas y capacitaciones ahí mismo en Uruguay Emprendedor también tienen cursos que son gratuitos que son online y que ustedes lo van haciendo a medida que pueden o sea no no tienen un tiempo no tienen tareas para hacer o sea hay algunas planillas para completar pero que te sirven a vos como orientación para tu proyecto personal ¿no? este para que vos evalúes tu emprendimiento pero no son deberes ni mucho menos o sea son cursos que uno los va llevando y para ir aprendiendo para ir instruyéndose y después está la agencia este la ANI la Agencia Nacional de Innovación y no me acuerdo el otro nombre que también ANI se escribe con doble I latina este que ahí también tienen montones de herramientas todos los emprendedores tenemos en estas tres páginas y en estas tres agencias montones de herramientas para poder mejorar nuestros proyectos ¿sí? este y quería compartirlo hoy con con aquellos que pudieran estar interesados y les voy a dejar el el grupo ¿sí? para los que quieran formar parte del grupo que ahí en el grupo yo es donde subo los videos porque acá en Instagram no puedo les subo los videos este que voy compartiendo de YouTube con todas las capacitaciones ¿está? a ver si me deja prender ah me manda no me manda no el grupo es este lo voy a poner así Facebook grupo grupo uy ven que estoy estoy del celular y es un grupo emprender punto uy también en el grupo ustedes van a encontrar más contenido ¿por qué? porque ahí tienen los enlaces directos a los videos ¿sí? que yo voy compartiendo con todas estas capacitaciones sobre todo porque se está estimulando mucho lo que es la cultura emprendedora se apunta de que cada vez este más personas puedan acceder a a tener sus propios proyectos porque obviamente las fuentes de trabajo se están viendo afectadas y se pueden llegar a ver este más afectadas en el futuro ¿tá? este no sé si si hay alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer respecto a esto ya les digo tienen la página en Instagram que ahí ya se los dejé fijado el diario este el proyecto emprender punto uy y después el grupo en Facebook que es emprender punto uy que ahí yo voy subiendo todas las capacitaciones todos los talleres las ferias de artesano de las que me entero todo no sé si alguien tiene una pregunta por ahí si no les les comento las novedades porque yo me he enterado de todas estas cosas porque también bueno por situaciones familiares tuve un tiempo de licencia en mi casa y bueno me sirvió ese tiempo para poder pensar y meditar acerca de bueno de mi proyecto de vida de que era lo que quería hacer a futuro cuando uno tiene ciertas circunstancias personales a veces esas circunstancias son incompatibles con un trabajo regular o con cumplir un horario y estoy segura de que mucha gente se va a sentir identificada con esta situación personas personas que no pueden mantener un horario fijo personas que no pueden mantener un trabajo que sea de lunes a viernes o de lunes a sábado y que tienen que dedicarse a ver otras opciones o a emprender para poder manejar sus horarios de otra manera y tener más flexibilidad por causa de situaciones personales en mi caso es así si bien yo tengo un trabajo formal un trabajo público como docente un trabajo que me encanta para el cual sigo estudiando me sigo preparando es un trabajo que realmente me encanta me fascina lo que hago mis situaciones personales a veces hacen que se torne muy difícil mantener ese empleo y a futuro ojalá la situación cambie no quiero ser pesimista pero a ver denme un minutito no me dan hasta las 11 hoy me levanté a las 9 Bueno, como les iba comentando antes de mandar a mis hijos a limpiar la mesa que comen y no limpian la mesa bueno, les contaba que a veces es difícil mantener un empleo formal por circunstancias personales, familiares de X índole y debe haber mucha gente ahí afuera que se debe sentir identificada con esta situación y ahí es cuando, sí, viste Miriam, el trabajo nunca para además salieron todos disparando y nadie limpió la mesa y yo estoy viendo de acá la mugre y la había limpiado antes, o sea, estaba limpita la mesa pero viste que si no estás ahí mirando se te mandan a mudar una de las cosas que yo empecé a hacer ahora en este mes que tuve que, bueno, sacar licencia por cuestiones familiares empecé a pensar más en mi proyecto y en mi emprendimiento y ahí fue cuando también empecé a participar de estas jornadas que son a través de Zoom eso no sé si se los dije la mayoría de los talleres de los que están disponibles tienen opción virtual y tienen opción presencial hay ahora uno de economía circular que se va a desarrollar el segundo y el tercer taller el 24 y el 28 de noviembre que tiene que ver con el tema de cómo gestionar mejor los residuos y cómo producir sin generar tantos residuos o cómo disponer de ellos que también saben que mi emprendimiento Analu Eco Shop tiene que ver con lo sustentable con lo reciclable, lo reutilizable lo que se pueda compostar cosas que no generen más basura tratando de apuntar a eso y también es todo a través de Zoom este de economía circular, por ejemplo tenía la instancia presencial pero transmitieron para los que no podíamos asistir o sea, tenemos todas las cosas todas las herramientas, las opciones para poder encontrar ayuda así que la idea de hoy era bueno, animarlos, animarlas a que si tienen una idea de negocio si tienen un proyecto empiecen a investigar yo ya les digo en el perfil del proyecto emprender.uy que dejé fijado ahí yo voy compartiendo toda la información de esos talleres, de esas capacitaciones pueden formar parte del grupo de Facebook también para plantear dudas inquietudes para compartir con otros emprendedores que tenemos un grupito lindo de emprendedores ahí para poder apoyarnos unos a otros porque tenemos que abrir el paraguas para mí es importante abrir el paraguas porque a veces pasan cosas en la vida por las cuales perdemos el trabajo como pasó la pandemia que mucha gente se quedó sin trabajo y ahí fue cuando surgió la mayor cantidad de emprendedores pero para emprender hay que hacerlo bien ¿me entienden? tenemos que ver que lo que nosotros estamos proponiendo para vender o para satisfacer una necesidad sea algo que la gente realmente necesite a mí por ejemplo me está pasando con la tienda de que yo la reactivé hace unos meses recién y claro recién estoy en el proceso de arranque de traer nuevos productos también estoy tejiendo mucho a crochet que son cosas que son duraderas que además el crochet a mí me encanta pero buscando nuevos productos nuevas opciones sustentables también para el cuidado del hogar para la higiene personal para la limpieza artículos que sean por ejemplo tengo unas jaboneras de madera que reemplazan a las jaboneras de plástico o sea pero lleva tiempo lleva tiempo emprender lleva tiempo pero vale la pena el esfuerzo vale la pena el esfuerzo porque a veces emprender es la única opción que te queda y el tema del vivo de hoy era principalmente cómo emprender cuando vos tenés un trabajo que esa es la tercera parte de lo que les quería compartir hoy antes que nada también comentarles antes de pasar a esa última parte de que si tienen un emprendimiento busquen asociarse con otros emprendedores busquen los grupos de emprendedores de su localidad hay grupos de emprendedores o de artesanos en todas las localidades y está bueno que ustedes traten de contactarse con otros emprendedores de asociarse de agruparse primero por el apoyo mutuo segundo por el poder compartir ideas hola hola como estás gracias por unirte a cuata no veo tu nombre corazón pero muchas gracias por acompañarnos estaba justo en la parte de unirnos con otros emprendedores este y les iba a compartir justamente que aquí a través de instagram yo encontré por ejemplo aida este a noe de aida que es una diseñadora gráfica este que ella tiene un grupo de de whatsapp donde comparte mucha información hace vivos que también están muy buenos muy buenos muy interesantes ella siempre está compartiendo tips siempre está este dándonos ideas de cómo mejorar nuestras redes sociales también tiene precios muy accesibles en cuanto a lo que son los este los materiales este bueno un montón de de opciones pero no no piensen que estamos solos como emprendedores si ahí está nos encontramos mutuamente viste y eso está buenísimo porque cuando estás emprendiendo el camino del emprendedor es muy solitario y está lleno de incertidumbre vos invertís tiempo vos invertís dinero muchas veces manteniendo un trabajo extra o sea teniendo un trabajo formal vos empezás a emprender y a veces no sabés cómo establecer un justo equilibrio entre tu trabajo y tu emprendimiento pero ayer justamente una de las cosas que yo aprendí es que aunque sea que le dediquemos una o dos horas por día a nuestro emprendimiento eso ya lo va a sacar adelante ya vamos a poder este aprender y de a poquito ir mejorándolo lo importante es tener un plan de acción yo creo que a la hora de tener un emprendimiento no solo vale que tengas una idea y ver que sirva que la gente quiera consumir lo que vos tenés para ofrecer sino que tenés que tener un plan de acción de cómo lo vas a llevar adelante cómo lo vas a promocionar cómo lo vas a publicitar cómo va a estar tu producto cómo lo vas a enviar cómo se va a abonar todo ese tipo de cosas y eso lo podemos aprender con otros emprendedores con grupos que hay disponibles que la verdad para mí los grupos de emprendedores han sido como el apoyo más grande que he tenido en este tiempo desde que me uní a AIDA por ejemplo al grupo de AIDA y después a un grupo de artesanos de acá de Santa Lucía que soy parte ahora realmente para mí ha sido un gran apoyo un gran apoyo porque conocés pila de gente gente linda gente que te comparte experiencia que te anima te estimula con la que decís ay mirá yo soy nueva me da un poquito de cosita ir a la feria este día te dicen dale mirá nos juntamos a tal hora y armamos juntas como me pasó la semana pasada y como ya tengo planeado para este sábado que hay feria en Santa Lucía este pero ese es otro otro tip que les paso el primero eh compartir mi Instagram de proyectoemprender.uy y el grupo de Facebook emprender.uy donde yo siempre comparto las opciones de capacitaciones que hay eh las invitaciones para para emprender eh también las jornadas que hay donde se invitan emprendedores para que puedan este participar hay hay algunas ferias que tienen costo pero hay otras que son totalmente gratuitas este yo por ejemplo estoy empezando a participar de las ferias de artesanos acá en Santa Lucía pero en todas las que son gratuitas ¿está? este y bueno a través de ese perfil de Instagram yo comparto todas esas convocatorias y capacitaciones este primero eso ¿no? este buscar las formas de capacitarnos segundo eh contactarnos con otros emprendedores de nuestra localidad o o del departamento del lugar donde donde nos movemos ¿no? eh y después tercero me olvidé me olvidé de cuál era el tercer punto y hoy no lo anoté hoy no anoté nada siempre anoto que de lo que voy a hablar en los lives y hoy no lo anoté no sé si tienen alguna pregunta les comentaba también que en el grupo de Facebook yo estoy subiendo los videos de de los talleres de los que estoy participando de Uruguay Emprendedor y de de la UDE la Universidad de la Empresa que se están brindando de forma online y gratuita que que están muy buenos ¿no? así que el el primero es formarnos buscar formarnos aprender más sobre nuestros negocios y sobre cómo emprender segundo eh tratar de buscar otros emprendedores y grupos de los que formar parte para poder bueno no sentirnos tan solos este y bueno y tercero eh buscar el equilibrio ¿no? y dedicarle eh un poquito de tiempo cada día a nuestro a nuestro proyecto a nuestro emprendimiento eh porque hay opciones tenemos que encontrarlas y y tenemos que ver que lo que nosotros tenemos para ofrecerse a lo que la gente necesita ¿no? entonces para eso necesitamos creatividad necesitamos planear necesitamos desarrollar una estrategia este pero lo que más yo le 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 puedo este como recalcar es aprender y educarse 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 eh los talleres los conversatorios los cursos online gratuitos algunos hay que pagar pero los los pagos son mínimos este así que este hay que aprovechar eso eh porque la tendencia del mercado laboral apunta a de que la gente genere su propio empleo ¿sí? eh que la gente pueda crear sus propios negocios y tener sus propios este su propia fuente de ingreso sin depender de un empleador a eso apunta el mercado mundial a que cada vez haya más freelancers más trabajadores independientes más gente que trabaje remotamente no sé si tienen alguna pregunta de lo que les he comentado hasta ahora es mi primer mate del día este es el primer mate que me hago en el día si pueden creer muchas gracias Miriam muchas gracias sí a mí me ¿cómo les puedo decir? me encanta compartir mis experiencias con todos ustedes porque además yo sé que no soy la única que está en esta situación de tener un trabajo formal y cuyas circunstancias personales realmente te complican para mantener ese trabajo cuando tenés muchos niños cuando tenés niños con necesidades especiales mantener un horario laboral mantener un empleo fijo no siempre es posible no siempre es posible hay mamás que directamente no pueden trabajar porque tienen un hijo que depende de ellas 24-7 este y yo no estoy en esa situación pero ando ahí rondando como les comentaba al principio tuve que sacar un mes de licencia en mi trabajo para gestionar este la atención de mis hijos para poder este darle los cuidados de salud que necesitaban y eso me hizo pensar mucho en cuál iba a ser mi futuro laboral entonces ahí fue también cuando decidí ponerle como más pilas a mi a mi emprendimiento que lo tenía lo había dejado bastante abandonado por bueno el afán laboral arrancó el año escolar y yo tuve que arrancar con él pero ahora este estoy tratando de dedicarle aunque sea un poquito todos los días a a planear a buscar nuevos proyectos a buscar nuevos productos a capacitarme un ratito escucho algo mientras me ducho algún este video en youtube alguna de las capacitaciones estas de zoom leo algo yo que sé cuando estoy recostada me leo un poquito busco libros para para poder este leer me han compartido y tengo algunos libros también descargados en pdf este hay uno que les recomiendo padre rico padre pobre que es de robert kiyosaki este que lo pueden escuchar como audiolibro está en en youtube o no sé si está el pdf no sabría decirles pero si les interesa a la que le interese el libro este padre rico padre pobre en pdf me manda un mensajito por privado y yo se lo busco y después tengo otro de robert kiyosaki que me lo pasaron que se llama el negocio del siglo 21 que también es para emprendedores es muy bueno yo lo estoy leyendo y les digo que no tiene desperdicio es un libro muy muy este que te abre la cabeza y te abre los ojos este y y es dedicarle un poquito cada día nada más no este no no hay que hacer este grandes malabares hay que buscar un equilibrio nada más pero a mí mis circunstancias personales me llevaron a buscar es sí sí es espectacular cualquiera de esos dos libros de robert kiyosaki o sea no tiene desperdicio y lo pueden lo lo que pueden hacer es leerlo en pdf o lo pueden escuchar porque está como audiolibro en youtube porque yo ya lo he buscado porque empiezo el libro llego a la mitad y no lo puedo terminar este entonces lo estoy escuchando lo voy leyendo lo voy escuchando así me va quedando grabado pero la primer parte ya me la tengo aprendida y les digo este no tiene desperdicio este se los súper recomiendo y si alguna quiere el libro en pdf y no lo encuentra ya le digo me manda mensajito privado y yo me me ocupo de ver si les puedo conseguir el pdf para que lo lean si no lo quieren escuchar porque bueno cada uno tiene su preferencia a veces nos queda más leyendo a veces nos queda más este escuchando ah como audiolibro si en youtube está en youtube está padre rico padre pobre lo tenés incluso hay otras entrevistas hay charlas que le ha dado yo he mirado varios videos de él en youtube y les digo este realmente realmente vale la pena dedicarle tiempo a escucharlo y aprender de él porque es un visionario el hombre este es un visionario y a nosotros no nos nos viene bien como emprendedores nos sirve tener ese conocimiento y ver en qué podemos mejorar no dale dale escribime si yo ya me voy a quedar igual ya me quedo fijado acá de buscarlo en pdf así que este yo lo lo voy a lo voy a buscar también les digo yo lo me lo compró mi marido por mercado libre y creo que salió la edición barata me salió creo no llegó ni a 500 pesos les digo para que sepan que la que quiera tenerlo impreso es muy económico el libro incluso no no es caro este lo pueden encontrar en cualquier librería la versión esa eh común de bolsillo barata es un librito chico además rápido de leer sí 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 y todo lo que sirva para capacitarnos y aprender para mejorar en nuestros emprendimientos es inversión no tenemos que verlo como gasto eh uno decide lo que puede invertir y lo que no ¿no? porque cada uno sabe hasta dónde le va el cinturón obviamente pero cuando vemos que es como poco por ejemplo vale la pena este yo por ejemplo una de las cosas en las que he invertido es en curso de doméstica que son cursos accesibles te quedan para siempre vos podés revisitar el material eh después cuando completas algunas cosas que no son tampoco uff que diga no es una carrera universitaria lo que vas a hacer te dan un certificado uno de los cursos que hice fue las estrategias este de marca para instagram ¿no? y ahora yo lo estoy repasando ¿por qué? porque cuando yo hice el curso la primera vez mi proyecto se desarrollaba de una manera ¿sí? tenía un enfoque pero yo ahora con todo lo que he ido aprendiendo ha ido variando ha ido cambiando mi idea de mi emprendimiento entonces estoy afinando la punta del lápiz para ser más específica lo que quiero hacer en qué quiero emprender ¿sí? y por ejemplo ahí en doméstica tienen cursos por 300 400 500 pesos que pagan una vez y ya te quedan para siempre o sea vos lo podés consultar permanentemente por ejemplo esa es otra cosa y yo he comprado packs de curso estrategias para instagram marketing en las redes sociales ahora por ejemplo estoy re emocionada porque conseguí uno de lo que es packaging eco-friendly ¿cómo diseñar empaques que no agoten los recursos naturales con materiales que sean reciclables y biodegradables? estoy fascinada con eso no veo la hora de terminar lo que estoy haciendo los talleres estos de 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 Uruguay Emprendedor para empezar a hacer ese taller ese curso porque eso es una de las grandes los grandes pilares que tiene mi proyecto es el tema de de la sustentabilidad y de reducir la cantidad de basura al máximo eso es lo que a mí me guía es mi mi eje central la la sustentabilidad y el eliminar eso el plástico y todas esas cosas que generan basura que no hay que hacer con ellos este y acá les paso un reclame hay un plan nacional de gestión de residuos elaborado y desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente que también estuve mirando la página del Ministerio de Medio Ambiente pueden descargar el pdf con el plan nacional o si lo quieren también se los puedo pasar porque yo lo descargué el plan consta de 89 páginas pero está muy claro muy fácil de entender y hay todo un plan de gobierno para que de acá un par de años podamos ver qué hacer controlar o eliminar los plásticos de un solo uso los plásticos descartables los film las bandejas los envases desechables todo ese tipo de plástico que además no se recicla no es reciclable la mayoría de los plásticos que nosotros utilizamos no son reciclables y esa basura ¿qué hacemos con ella? hay cifras de la cantidad de millones de toneladas que se están acumulando de basura en los océanos cómo se están agotando los recursos naturales de aguas de tierras cómo se contamina el suelo cómo la alimentación cada vez más es más deficiente para nosotros por más que cultivemos una lechuga porque el suelo está contaminado todo por causa del agotamiento de los recursos naturales eso es otro tema el tema de la gestión de los residuos está en ese plan y le llaman también plan de economía circular ¿qué significa circular? que vos producís un artículo ¿tá? pero que después ese artículo se puede reutilizar sus partes se puede reciclar descomponer se pueden arreglar se apunta a que la gente vuelva a reparar los objetos y no se me rompió lo tiro y compro otro hay toda una estrategia y un plan a nivel de gobierno que ojalá ojalá se pueda llevar a cabo y ojalá la gente colabore y participe porque está muy bueno en la página del Ministerio del Medio Ambiente pueden encontrar toda esa información también y yo estoy participando en los talleres de economía circular justamente por eso porque está es el pilar de mi emprendimiento bueno acuata ay mi amor no tengo tu nombre pero lo que lo que precises a las órdenes claro claro que sí claro que sí por ejemplo una de las cosas que yo este que yo veo por ejemplo de las que hablábamos en uno de los talleres cuando vos vas a comprar fiambre sí o sí tenés que aceptar el empaque que te dan tanto el espuma plas la bandeja de espuma plas como el nylon vero mucho gusto vero Ana por acá lo que pasa que en el grupo viste como pusimos los nombres de los emprendimientos y no vemos los nombres nuestros viste que está vero mucho gusto una de las cosas que hablábamos en ese taller que estuve en el primer taller de economía circular es que claro nosotros como consumidores estamos atados a las grandes cadenas y vos vas a comprar el fiambre y estás obligado a aceptar el nylon que te dan porque si vos le llevas tu tupper y le decís no mira poneme mi fiambre acá no te lo aceptan o sea y que estaría bueno que lo hicieran estaría bueno que así como se hizo una ley para el tema de las bolsas se plantea ahora va a haber una ley o ya se hizo donde por ejemplo una de las de los artículos dice que el 40% del plástico que se use en los envases desechables tiene que ser plástico reciclado y en lo otro se tiene que poder reciclar eso es lo que propone el plan nacional de gestión de residuos esa es una de las cosas después se apunta claro claro que sí lo mismo que las ventas a granel hay lugares donde venden a granel por ejemplo vos llevas tu frasco vos llevas tu bolsa pero lo que yo he visto que los precios están un poco elevados es la realidad cuando vos podés pagarlo invertís porque te preocupa el medio ambiente invertís un poco pero la mayoría de los uruguayos no tenemos la opción de pagar un kilo de porotos 50-60 pesos más caros por kilo cuando ni siquiera te dan la bolsa o sea y cuando se vende a granel tallo sé que hay una cuestión de ganancia y todo pero ahí tendría que haber también como un tema de ajuste de precios del mercado ¿no? este pero la idea del gobierno es bueno que las empresas empiecen a elaborar propuestas a ver cómo van a gestionar sus residuos y los residuos que producen que eso está genial porque son las grandes superficies las que van a tener que pagar por la basura que generen por cada paquete de fideos que viene empaquetado por cada plástico que dan por cada bolsa que te dan a mí me pasa por ejemplo acá en Santa Lucía yo cuando voy al súper no me dejan traerme nada sin bolsa y quiero llevar mis bolsas le saco la etiqueta del precio anterior y me reutilizo la bolsa y no me dejan no dice te tengo que poner una bolsa por cada cosa que llevas y yo estoy lavando las bolsas y las junto porque digo bueno de alguna manera las voy a reutilizar pero es bolsa tras bolsa que después vos vas y tirás y después ¿a dónde va a parar todo eso? al mar a la tierra a los grandes vertederos o sea y acá no lo vemos tanto hay países que exportan basura o sea que la exportan a los países más pobres y allá la gente está viviendo en medio de la basura y de las ratas porque ve los videos en internet y es tristísimo es lamentable iba a hablar de emprendimientos y al final me copé lo que pasa es que tiene que ver con mi emprendimiento el tema este de lo sustentable entonces y es un tema que realmente a mí me preocupa me preocupa mucho me apasiona y me preocupa otra cosa que bueno les tiro como idea de lo que yo estoy haciendo acá en casa comemos galletas de arroz por una cuestión dietaria y o por ejemplo si compramos un puré instantáneo ¿vieron? todos los empaques que tienen bolsa tipo Ziploc el azúcar todo lo que tenga esa bolsa tipo Ziploc yo lo que estoy haciendo las lavo todas este y las uso las uso para llevar este después frutas galletas las uso para guardar cosas en la heladera las uso para congelar yo que sé verdurita picada o porotos cocidos este todas las bolsas que y cuando voy a comprar los comestibles estoy eligiendo este estoy tratando de elegir o empaques más grandes para que bueno para ahorrar en plástico en vez de yo que sé en vez de comprar 5 kilos de arroz por separado te compras una bolsa de 5 kilos por lo menos esa bolsa grande capaz que la puedas reutilizar o sea porque por ahora no tenemos muchas opciones este para reducir esa cantidad de plástico que nos dan hola Dulci ¿cómo andás? tanto tiempo acá estamos hablando de emprendimientos ah yo también yo quiero cenar y después tengo que hacer unos debercitos sí que por suerte la materia me queda una sola materia en la universidad para tener mi certificado de profesorado internacional me queda hasta diciembre pero es es bastante llevadera es bastante simple pero hasta después de que los niños se acuestan yo no puedo hacer nada así que por eso también les planteé de hacer este live hasta ahora porque hasta que los niños no se acuestan y no se duermen yo no me no me puedo concentrar en hacer nada este así que aprovecho este ratito y ahora ya después me hago los deberes rapidito porque bueno vieron que la práctica hace al maestro ya después después me falta me falta sí sí la verdad que estoy re contenta porque ha sido un sacrificio me ha llevado pila de tiempo es una carrera que hay gente que la hace en un año pues son seis materias nada más y yo creo que hace como dos años tres años que la estoy haciendo pero bueno está lento pero seguro vamos llegando me queda esta última este y ya está pero después este la quise hacer porque me sirve para profesionalizarme como docente obviamente me amplía también el campo laboral porque yo ahora estoy especializada en la enseñanza de inglés a niños pero con esta carrera yo puedo enseñar a todas las edades y además es un título con nivel con reconocimiento internacional entonces yo me puedo ir a cualquier parte del mundo enseñar o enseñar remotamente desde acá desde Uruguay esa es la ventaja que me da además que es un curso es una carrera universitaria yo puedo seguir estudiando y después recibirme y obtener una licenciatura en la universidad entonces es ideal es a medida por eso les decía al principio tenemos que buscar cada uno lo que se ajuste más a nuestras circunstancias personales a lo que podemos hacer y buscar el equilibrio y usar mucha creatividad no desesperarse en el proceso he visto he visto las cosas que has estado haciendo y la verdad impresionante me encanta me encanta tu ropa impresionante acá tenemos a Dulce ropa interior que hace desfiles incluso y la verdad que me encantan las modelos que usa porque las fotos que yo miro en Instagram son de una persona común como nosotras no una 90 60 90 que bueno la mayoría de nosotras no somos así si si me imagino me imagino yo sabes el plan que tengo cuando bueno capaz que cuando lleguen las vacaciones porque ahora si estoy embarcada de ir directamente sabes por el tema medidas porque además yo estoy bajando de peso este y está quiero hacer a medida todo este y soy media jeringa con eso y además con el tema de la piel y las alergias viste que para mí es un problema este aunque lo que te compré no he tenido problemas es lo único que bajé de peso y está me queda grande ahora pero para las que están les recomiendo a Dulce porque hace ropa preciosa y para todos los gustos y a medida y muy linda calidad los colores bueno ni que lo diga así soy media sí 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 lo que pasa que viste que cuando tenés temas en la piel viste que toda la ropa es una complicación las alergias los roces todo las costuras todo es un es un lío bueno les estaba les estaba contando este ya para ir terminando también así las dejo gracias por estar ahí chiquilina son dale dale genial si estoy segura que en dos patadas vos lo lo solucionas además o sea de verdad este es como el modelo que quiero elegir para seguir usando o sea así fijo o sea es lo que vengo buscando hace años y que comercialmente no no lo encuentro o sea de verdad te digo con toda honestidad eso ese modelo es el que quiero seguir usando este porque es el que menos problemas me ha dado y más este a suave ha sido con la piel este bueno les está para las que llegan ahora les estaba contando les fijé el comentario de mi página de instagram de mi perfil de instagram del proyecto emprender punto uy y tenemos grupo en facebook también donde yo comparto todas las capacitaciones y convocatorias que hay para emprendedores estoy participando y estoy compartiendo capacitaciones que la mayoría o sea hasta ahora son todas gratuitas son online la mayoría son charlas por zoom también les comenté de tres páginas que van va a estar el vivo va a quedar cargado que después ustedes lo quieren lo pueden ver de ande la agencia nacional de desarrollo la an y la agencia nacional de innovación y algo más que no me acuerdo y después la página de uruguay emprendedor en esas tres van a encontrar cursos convocatorias talleres workshops para emprendedores si no tienen desperdicio se los recomiendo si hablamos un poco también la importancia de la importancia de como emprendedores de que estemos capacitándonos todo el tiempo si tanto en el manejo del marketing este de las redes sociales de bueno de cómo mejorar nuestros productos de cómo validarse nuestro producto si es algo que el mercado necesita o no CEDEL ah mirá que interesante lo voy a anotar y que CEDEL es una organización hay cursos por INEFO también hay un montón de opciones si pero para que no se vuelvan locos buscando por ahí o yo este les compartía a de la intendencia Montevideo bárbaro si todas las intendencias tienen una dirección de apoyo a mi PYMES y ahora otra cosa que yo descubrí es que hay centros PYMES que se están abriendo este en diferentes localidades el último se abrió en Maldonado ah mirá que bien y te está yendo re bien porque los desfiles que he visto que has hecho o sea te vas para arriba acá tenemos una emprendedora que está con todo que nos puede enseñar muchísimo tendríamos que que hacer un un vivo juntas dai verdad decime que no te cambié el nombre porque yo le cambié el nombre a todo el mundo justamente ahí están los IPES también que son este las instituciones ay no me acuerdo como lo anoté por acá esperen que lo tengo acá qué significaba IPES las instituciones que apoyan emprendimientos dai ahí está bueno imagínate a mis alumnos les paso cambiando los nombres son como 130 este ya me queda como me quedó ese defecto este ahí está están los centros IPES también este que esto los IPES normalmente son gestionados por instituciones públicas o privadas y después están los unidades MIPIMES en cada intendencia así que este genial genial después coordinamos por privado entonces estaría buenísimo este que pudieras compartir que pudieras compartirnos tu experiencia porque realmente está bueno ver una emprendedora que está logrando tener éxito en lo que hace que está recibiendo los apoyos y que está concretando lo que le gusta hacer o sea estaría genial dai yo te voy a escribir me lo voy a anotar porque estaría súper interesante que vos pudieras compartirnos tu experiencia este de cómo llegaste hasta ahí y todo lo que estás haciendo porque yo te digo yo lo veo y impresionante y además ya te digo me encantan porque tus modelos son modelos reales distinto a lo que vemos en las pasarelas de París o de otros lugares esas modelos son bien uruguayas son bien como nosotras bueno y además de ya para ir dejando las chiquilinas porque así no les robo más tiempo desde ya gracias gracias por por estar ahí este por acompañarme en mi este en mi monólogo en mi descarga pero la verdad que estoy muy contenta con todo lo que lo que estoy descubriendo de todas las posibilidades que hay para para los emprendedores acá en Uruguay y no quería quedarme con esa información y no quería dejar de compartirla porque no todo se tiene que pagar no todo no todo es plata para emprender hay que tener una idea probarla y acudir al lugar correcto y también agruparte con otros emprendedores si Dai ya no sé si este si ya lo lo escuchaste o no y para todas las emprendedoras que están tenemos el grupo de Facebook si que se llama emprender.uy que lo si ya lo escribí pero se los escribo de nuevo es este es un grupo cerrado eh pero la que quiera puede mandar solicitud para ingresar eh ahí se los dejé ah ahí está eh en ese grupo estamos estamos todos emprendedores y ahí yo estoy compartiendo todas las charlas por Zoom que estoy teniendo los talleres las capacitaciones las convocatorias para emprendedores para artesanos eh todo lo que yo veo que que puede servirles este para promocionar su o para mejorar su su negocio yo lo estoy compartiendo ahí y también acá en el proyecto emprender en Instagram pero por ejemplo los videos los estoy cargando directamente al grupo de Facebook porque acá en Instagram no me deja este muchas gracias muchísimas gracias me alegro muchísimo que que les sirva este me alegro muchísimo porque yo realmente estoy adada a la tarea de de buscar bueno cuáles son las opciones que tenemos para capacitarnos y para obtener ayuda si porque una de las cosas por una de las razones por las cuales yo estoy haciendo estos talleres de 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 Uruguay emprendedor y los cursos y todo es porque necesito ayuda para saber si mi negocio es viable o no porque este mi tienda se trata toda de de tener opciones sustentables para para el cuidado personal el cuidado del hogar este hago cosas en crochet justamente artículos para para evitar yo que sé en vez de comprar un cesto chino hago un cesto en crochet para vender este en vez de 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 comprar una cartera este que se te descascara el tiempo yo estoy tejiendo bolsos en en trapillo que duran más que se hacen a gusto del cliente que con los colores que le gusta estoy tratando de conseguir también materiales para para que sean de mejor calidad que sean más elegantes que tengan broches dorados que tengan cadenitas cosas más resistentes más duraderas este para evitar como el consumismo de bueno me sale barato lo compro se rompe voy lo tiro me entienden o sea yo apunto a eso este entonces todos estos cursos y estos talleres a mí me están ayudando y me están orientando para ver si la idea que yo tengo con mi tienda online es viable o no por eso también le cambié el nombre vieron que lo compartí también por acá que ahora es Analu Eco Shop porque la idea es que sea lo más eco posible hay cosas que lamentablemente no vamos a poder erradicar porque nos supera ya hay cosas que no dependen de nosotros hay cosas que tenemos que aceptar obligados como el film o los nylon que tengan con los fiambres pero hay otras que sí podemos modificar nosotros y después bueno la recomendación además de capacitarse y de de buscar ayuda agrúpense con otros emprendedores porque en la unión está la fuerza como dice el viejo y querido refrán y es así yo ahora estoy en el grupo de artesanos de Santa Lucía y fui a la primera feria les cuento una anécdota ahora el primero fui por el día del patrimonio hice mi primera feria artesanal en la Quinta Capur esto como para cerrar un story time fui a la Quinta Capur hice mi primer feria artesanal no vendí nada es más gasté plata comprándole a otros emprendedores pero fue una experiencia re linda porque conocí gente súper solidaria súper generosa desde que llegué trataron de ayudarme yo no tenía gazebo que compartían conmigo me dieron me dieron la bienvenida una acogida me recibieron de una manera tan hermosa y esas son las cosas que te enriquecen si bien uno necesita generar dinero también necesita generar conexiones con los otros para poder fortalecerse y ayudarse y ya les digo no vendí nada o sea nada ni un cesto o sea nada pero me traje mucha este mucha experiencia a ver denme un minuto y me tocan el tim perdón espero que no se haya escuchado el grito que pegué me tocaron el timbre y ya mandé a alguien a que abriera justamente justamente el mundo emprendedor es yo lo estoy descubriendo y les digo que estoy fascinada chiquilinas estoy fascinada del apoyo y la fuerza que uno puede recibir y darse cuenta de que uno no está solo en este camino y que aprende de los demás y es una cosa una como dicen en los talleres una sinergia de energías tan buenas y tan positiva y tan buena vibra que da gusto da gusto este yo ahora estoy tratando de a ver si ustedes me ayudan a este porque el tema este de los talleres de recreate que está dando la UDE la universidad de la empresa de los que yo estoy participando al final del ciclo de talleres vos tenés que presentar tu proyecto vos tenés que vender tu proyecto ¿está? ellos te ayudan a prepararte y todo y tenés que vender tu proyecto pero en mi tienda online por ejemplo si bien el objetivo principal es la sustentabilidad y los productos sustentables tengo dos líneas por un lado lo que es el cuidado personal el cuidado del hogar con productos sustentables pero por otro lado tengo la parte del crochet y no sé con qué proyecto con qué parte de la tienda me voy a presentar si me presento con la tienda completa porque lo que yo tejo es en hilo es en trapillo también es este el trapillo es un material reciclado ¿sí? este que también estuve investigando para dije bueno yo estoy fascinada con el trapillo y capaz que es otra cosa más comercial y no es tela reciclada es más el trapillo son desechos de tela ya es a partir de los desechos de las telas entonces eso ya me encantó este pero no sé con qué voy a presentar mi proyecto final este si dejo como el crochet como parte de la tienda como parte de la línea de productos sustentables que yo tengo si me enfoco solo en el crochet si me enfoco solo en los artículos que tengo este ecológicos a ver qué les parece tienen mis ideas porfa hola Lutina cómo andás y si no este pueden si después se animan a comentarme este pueden visitar el perfil de la tienda en Andalú Eco Shop y ahí van a ver los productos que tengo y tal si si realmente esa es la pregunta que yo me estoy haciendo desde que empecé el ciclo de talleres este de Uruguay emprendedor porque justamente lo que a mí me hace más feliz realmente en este momento o sea que a mí más me hace feliz es el crochet ahora la pregunta es cuán viable es para mí emprender tejiendo crochet es una idea válida de negocio a punto a que sea algo de calidad no mi idea es este hacerlo y hacerlo bien no yo por ejemplo cuando cuando no me gusta algo como queda lo desarmo y lo vuelvo a hacer soy muy exigente con eso con los detalles con las terminaciones de las prendas de las cosas que hago y además crochet no cualquier crochet yo estoy enfocada en el crochet en trapillo y en hilo y en artículos no prendas prendas no artículos de uso diario cestitos macetitas portas portacosméticos portacremas portas llaves portabolsos materas esas son las cosas que a mí me encanta hacer bien eso es otra de las cosas que aprendí también identificar cuál es tu cliente potencial lo que a mí me está pasando en este momento será que hace pocos meses que empecé como hace poco empecé con el tema de incorporar el crochet a la tienda es que aún no encuentro a mi cliente potencial ¿sí? porque el el lugar donde yo estoy inmersa no se aprecian este tipo de objetos digamos o al menos capaz que porque todavía la gente no me conoce capaz que por eso la gente no conoce los productos no los ha visto no los ha tenido a la mano ay da sos una genia sos una ídola eso lo vimos sabés que lo estamos viendo en los talleres y yo digo ¿cómo encuentro a mis clientes? ¿dónde están? ¿a dónde los voy a ir a buscar? eso es lo que me pregunto ahora porque además este a ver yo quiero ofrecer un producto de calidad me mandé a hacer grifas de cuerina para pegarle a todos mis cestitos a todo lo que yo hago me mandé a hacer este unas cintas también para ponerle trato de buscar también ahora estoy tratando de buscar broches para y cadenas para hacer carteras más este de con otro de otro nivel más linda más elegante ¿no? que si vas a reemplazar una cartera este china o una cartera capaz que de cuero incluso por una de crochet que bueno que esté a la altura ¿no? que sea linda que sea elegante que que pueda salir con ella y que no sea un trapo ¿me entienden? o sea yo apunto a eso ay gracias Day sos muy genia sí ¿sabes qué? el tema del vivo me encantó porque yo creo que vos con toda la experiencia que tenés seguramente nos vas a re 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 ayudar así que este nos queda eso pendiente nos contactamos este para ver que que vos puedas que yo pueda este y bueno gracias por el tip porque eso es una de las cosas que yo este he estado como en una batalla entre lo que a mí me hace feliz ¿sí? que es tejer tejer a crochet y además este el tema de 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 la sustentabilidad ¿no? de 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 ver desde lo sustentable este y bueno lo que ofrece el mercado ¿no? este lo que ofrece el mercado yo que sé por ejemplo yo cuando empecé la tienda para ponerles un ejemplo empecé con toallas higiénicas con protectores diarios cepillos de bambú jabones de coco todos productos que fueran sustentables paz de maquillante frasquitos dispensadores para eliminar los frascos de plástico dispensadores de vidrio este ahora tengo jaboneras de madera o sea he ido incorporando a la tienda todo ese tipo de productos sustentables ¿no? y me gusta pero cuando yo me siento a tejer es como me imagino que te pasa a vos cuando te sentas a coser entonces estoy como dividida ahora se me con todo esto que he estado aprendiendo se me abrieron dos caminos y y tengo que elegir uno porque justamente una de las cosas que te enseñan que vos tenés que elegir un camino no podés abarcar un montón de cosas no podés especializarte en un montón de cosas tenés que ir una cosa a la vez entonces yo para cuando termine este ciclo de talleres yo tengo que decidir para qué lado voy a ir y no sé sí sí a mí me pasa que la sustentabilidad y la sustentabilidad es bueno lo repetí todo el vivo es como mi puntal es mi mi objetivo en todo lo que hago pero a la hora de emprender yo tengo que enfocarme en una cosa tengo esta tienda online es una eco shop tengo diversidad de productos pero no hallo que el crochet combine con todo el resto ahora tengo nuevos sets por ejemplo también de skin care tengo una modista que cose divino que hizo sets de skin care que incluyen la vincha el colín paz de maquillantes una esponja lufa bolsas de semilla o un set tiene una toalla para el pelo todo eso va en concordancia con todos los otros productos que yo tengo todo eso está este si vos mirás en el perfil de la tienda eso va en concordancia tenía shampoo y acondicionador sólido bueno los cepillos de bambú como les comenté las jaboneras de madera todo pero ahora el crochet la línea en crochet como no no estoy logrando ver que realmente esté combinando con todo el resto de lo que yo tengo en la tienda eso es lo que me está mortificando porque tampoco voy a abrir otro perfil de instagram ni otra cuenta ni nada para vender solo artículos en crochet me entienden lo puse como una línea la línea en crochet en trapillo en hilo lo puse como una línea más de los productos que yo tengo pero no sé si no es demasiado quizás tenga que sacar el crochet o quizás tenga que sacar todo el resto claro vos te 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 cantaste por una y te fuiste con esa y re bien o sea re bien porque te te pasaste gracias te super agradezco porque me va a ayudar mucho tener la visión de otros sobre todo de los que podrían este querer consumir los productos y ver bueno este perfil esta página es coherente tiene mucho de todo o si una línea una misma línea ¿me entienden? yo quiero seguir una misma línea gracias Miriam muchas gracias por acompañar y si pueden compartir el vivo les agradezco si también le dan me gusta todo porque así instagram me lo me lo comparte así que bueno mi desafío ahora es ese este y bueno les dejo la invitación después vamos a organizar un vivo con Day que va a compartir sus tips y su experiencia como emprendedora que la verdad que gracias por haberte conectado y gracias por 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 aceptar la invitación porque estoy segura de que tu experiencia nos va a super servir nos va a super servir a todos los los emprendedores lo que estamos intentando emprender de alguna manera no y recuerden que si quieren este el plan de economía plan plan nacional de de gobierno para reducción de la basura tenemos también el plan de economía circular y los libros de Robert Kiyosaki si padre rico padre pobre y el negocio del siglo 21 si los quieren en pdf me escriben por privado y yo se los paso si padre rico padre pobre no lo tengo pero lo busco o sea lo voy a buscar la que lo desee este me o si saben que alguien lo quiere me lo que me mande mensaje este y yo les paso esa información y bueno y si no si no tienen ninguna pregunta dale que descansen muchísimas muchísimas gracias por por estar ahí espero que esta información les haya resultado útil que que mis primeros pasos como emprendedoras este les ayude a ustedes y a otros emprendedores que quieran este bueno empezar sus propios proyectos y aprovechen todas las oportunidades que hay que en Uruguay tenemos muchas oportunidades para capacitarnos y para para poder sacar adelante nuestros proyectos hay instituciones del gobierno que están ayudando en cada intendencia hay una unidad que ayuda a los emprendedores así que aprovechemos esas instancias y golpeemos todas las puertas que sean necesarias si y bueno le mando un beso y nos vemos en un próximo vivo con buena fortuna con Daya acompañándonos y compartiendo su experiencia emprendiendo y bueno haciendo hasta desfiles de moda así que un besito chau 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 Gracias.